hoy se habla mucho en las organizaciones de esa búsqueda del equilibrio entre la consecución de los objetivos de la compañía y la creación de lugares de trabajo que sean flexibles y productivos ese es el tema que tenemos hoy para ustedes aquí con andrea villamizar andrea me da mucho gusto saludarte acá en nuestro programa de televisión negocio en tu mundo en esta versión que es para youtube y qué bueno que inicialmente nos hables porque vemos que cada vez más vemos que es más habitual que las empresas haga parte de ese plan estratégico de las organizaciones lo que tiene que ver con el bienestar así que la pregunta es cuál es esa clave para conseguir buenos resultados en la empresa que también ayuden a garantizar la satisfacción de los empleados bueno muchas gracias por la invitación así es hay en todas las planeaciones estratégicas encontramos unos objetivos unas tácticas unas metas para llegar a esa planeación pues resulta que éstas se consiguen única y exclusivamente es de la mano de las personas no existe el robot ni va a existir que le pongamos las metas y lleguemos a ellas entonces todo lo relacionado con el bienestar de nuestros colaboradores su engagement y lograr alinear ese propósito personal con el propósito de la compañía es clave súper importante y un gran desafío para las áreas de talento humano que esperamos conseguir esos resultados no sólo de manera asertiva sino también rápido cuál es la clave yo diría que entender muy bien de forma y de fondo a nuestros equipos de trabajo comprender sus necesidades para poder hacer un plan de bienestar que permita atender esos esas necesidades porque sin duda todo esto influye en la productividad de las personas las necesidades han cambiado y quizás antes en este mundo habrá revolucionado a mil por hora de pronto antes era importante un buen salario no importa el grado de estrés ya no ya necesitan otras cosas de mayor impacto bueno andrea es importante que miramos que miremos cómo lograr ese equilibrio entre lo que tiene que ver con la consecución de los objetivos de la compañía y la creación de lugares de trabajo que sean flexibles que sean altamente productivos si correcto si si es posible poder tener ese equilibrio hay que acompañar a los líderes eso es en principio quizás lo más importante porque resulta que en latinoamérica los líderes tú preguntabas tres de cada diez lo hacían medianamente bien y la nueva realidad del trabajo lo que llama es al trabajo por resultados ya no es importante cuántas horas pasa sentado en el escritorio sino el resultado entonces lo primero es poder acompañar a los líderes en la construcción de estas métricas con cada uno de sus equipos para que sepan hacia dónde va la compañía y tengan la tranquilidad de ese trabajo flexible aquí vuelve y juega lo que te decía hace un momento y es conocer a las personas porque necesitamos conocer sus brechas las habilidades y las competencias en él en la nueva realidad del trabajo cambian y no queremos que se vuelva un desgaste entonces hay que acompañar a cerrar esas brechas en las nuevas habilidades bueno tú considerarías que es importante redefinir los perfiles de los integrantes de las áreas de gestión humana teniendo en cuenta que han cambiado las necesidades en lo que tienen que ver con la gestión y el desarrollo del talento inclusive me atrevería a decir que no sólo de gestión humana en general todo líder sea mi supervisor con mi coordinador desde la cabeza lo técnico es importante pero debemos empezar a exigir tener conocimientos acerca de lo que es gestión y desarrollo humano que las personas conozcan de las tendencias de las áreas de recursos humanos porque los resultados de nuevo se consiguen desde la mano de las personas y quien tenga una sola persona al cargo o en el caso de gestión humana una cultura organizacional a cargo tienen que haber habilidades claras y marcadas de liderazgo transformador ese que inspira que motiva que incentiva a tener mejor y más ideas que puedan hacer tener mejorar las habilidades en los grupos de trabajo porque esto va en la vida de mejorar la competitividad y los márgenes para la organización entonces para responder tus preguntas si hay que redefinirlos porque gestión humana está en ese desafío de poder aportar de manera estratégica a la organización eso es muy importante andrea y cómo se puede redefinir esa experiencia que tiene que ver con con ese colaborador para que sea memorable o es necesario cambiar toda la cultura organizacional como este análisis pues mira ahora hablamos precisamente de la propuesta de valor al empleado esto antes no lo escuchamos tú hablabas de propuesta de valor de tu producto del atributo de valor de tu servicio ahora hablamos de propuesta de valor al empleado el talento valor a cosas que antes no eran relevantes y por eso va a depender de esa propuesta de valor que se ha construido y si está cumpliendo las expectativas de la comunidad la cual ya dijimos debe comprender entender sus intereses en general sean nuevas generaciones o no y efectivamente esto va de la mano de una cultura transformadora de una cultura la cultura no puede ser estática porque al final la cultura cambia en los diferentes momentos el momento de la compañía el momento de los colaboradores de acuerdo a sus retos la cultura siempre va a ser dinámica porque es la que nos identifica y vamos tanto personas como empresa escalando evolucionando por supuesto unos valores siempre la van a soportar pero pero la cultura necesita que las personas o personas que le apuesten a crear esa personalidad ese adn y la experiencia del empleado no puede ser un listado de beneficios y perpetuos todo va de la mano las personas inmersas en una cultura innovadora vivencial alineada con los objetivos de la organización para concluir andrea cómo podríamos definir un entorno de trabajo que sea saludable teniendo en cuenta esta nueva normalidad bueno un entorno saludable lo logro cuando puedo sembrar esa semilla el cambio en las personas incentivando a que cambien sus hábitos porque necesitamos personas sanas esto interfiere en la productividad pero estoy hablando sólo de la alimentación ejercicio meditación la lectura que cuiden su sueño también que tengan óptimo manejo del tiempo para que les permita ese equilibrio que es lo que quieren las nuevas generaciones pero lo que está valorando el talento entre lo laboral y lo personal que las personas puedan trabajar desde donde les plazca porque están con las personas que quieren o solos pero a gusto y también poder contar muy importante con todas las herramientas necesarias para el buen desempeño en el trabajo que las herramientas digitales sean buenas porque eso les va a permitir comunicarse asertivamente y de manera oportuna también con el líder con el equipo poder seguir teniendo un trabajo colaborativo todo esto va desde la mano de las herramientas digitales andrea muchísimas gracias por acompañarnos con un tema tan interesante para las organizaciones que tienen que ver con ese bienestar del talento humano muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo muy especial a toda tu audiencia este es negocios en tu mundo inspiración para la acción